Queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, a los de Colombia y a los de cualquier lugar del mundo, a cualquiera que se precie de llamarse estudiante, ese es un mensaje para todos a los que nunca les había tocado, y no hay mucho más para explicar porque a los que ya nos tocó sabemos de lo que estamos hablando, pero para ustedes, los estudiantes que quizás no saben, quiero contarles que a todas las generaciones les toca, a ustedes que aún no saben, a los que aún no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, a los que aún no saben lo que fueron las zonas de distensión, a los que no vivieron la crueldad del narcotráfico, a los que no saben el caos de la guerra y de los 623 atentados de Pablo Escobar, a los que no saben lo que se siente que asesinen a un líder como Galán, a los que no saben lo que es una pesca milagrosa, a los que no saben de la tragedia de Armero o del terremoto del eje cafetero, a todos los que no tuvieron que aprender por las malas, quiero decirles que alguna vez toca, y cuando toca nada se hace fácil, el aire se espesa, se atesta el silencio en las calles, el enojo en la casa y la incertidumbre en la mirada de los padres, ya sabemos que no es justo, que esto no es como lo teníamos pensado, que no es la manera de pasar este tiempo, pero ese es el tema con lo que toca, y por eso decimos que toca, porque solo nos toca lo que no elegimos, y aunque sea injusto, muy injusto, la vida te va a pedir que lo afrontes, hoy nos tocó y nos tocó a todos vivir un momento importante en nuestra historia, desde hace ya varios días los colegios están cerrados y no podemos ir, no pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en los descansos, ni conversar con sus docentes, desde esta reclusión obligatoria, sus colegios se reinventaron, y muchos tuvieron que empezar de cero, profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron la educación, y hoy ya realizan teleconferencias para darles clases a sus estudiantes, sus docentes están explorando muchos recursos para comunicarse y generar aprendizaje junto a ustedes, y lo hicieron, atravesaron la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de conocimiento y tranquilidad, y así sellar ese pacto que jura que la relación entre un maestro y un estudiante, nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Ahora como docentes y educadores, les pedimos que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener los colegios abiertos, la idea del colegio, el proyecto del colegio. Queridos estudiantes, levántense temprano en la mañana, lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros, hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en las teleconferencias, carguen en la plataforma sus talleres, pregunten lo que no entiendan y hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que vayamos a hacer tendrán errores humanos y logísticos de todo tipo, sin embargo, estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros que no podemos solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho de Colombia también se remanguen y ayuden a plantar la semilla de esta nueva educación. Queremos saber, necesitamos saber que podemos contar con su amor, con su paciencia, con su colaboración. Si vamos a querer superar estos juntos, necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede quitar muchas cosas y privar de muchas cosas, pero el sueño de graduarnos no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto sea solo un paréntesis en nuestra historia, algún niño al que probablemente aún no le haya tocado nada, quizá le pregunte, ¿qué estaba haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo puedan decir, yo era estudiante y continué luchando por mis sueños, yo era estudiante y ayudé a mantener el colegio abierto, y lo hice porque eso fue lo que me tocó, porque esa crisis me enseñó que la educación lo es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!